Para capturar el pago de las cuotas de una vivienda, lo que hay que hacer es ingresar al panel del administrador. Seleccionar la opción capturar pagos, seleccionar la opción capturar pagos de manera individual, seleccionar la vivienda que realizó el pago, poner el monto, la forma de pago, la referencia, que en este caso puede ser el número de cheque, la fecha en que se recibió el pago, la cuenta bancaria o de caja, donde se depositará el dinero del pago y los comentarios. Del lado derecho aparecerán los adeos que tiene la vivienda. Vivo que aplicará el pago siempre y cuando alcance el importe del adeudo más antiguo al adeudo más nuevo. Ustedes pueden cambiar esta aplicación si lo desean. Una vez que ya tengan lista la aplicación del pago, simplemente hay que dar clic en aplicar ingreso. De manera inmediata ustedes pueden imprimir un recibo de pago del pago que acaban de registrar o enviar un recibo de pago vía email al dueño del departamento.